...concreta, nos está esperando ya Mauricio Rojas, es chileno, ha sido diputado en Suecia y allí se cambió de arriba a abajo todo el modelo, el concepto. ¿Qué se hizo en Suecia, Mauricio, buenas noches, para garantizar ese estado del bienestar? ¿Cuál es el concepto de ese nuevo modelo? Buenas noches, Ana. Bueno, en Suecia se llegó a una crisis muy parecida a la española. En Suecia había un déficit de un 11% del PIB, o sea, como el español hace un par de años, y eso obligó a la sociedad sueca a cambiarlo todo, especialmente el estado del bienestar que era, y es muy grande todavía en Suecia, y por eso que no se pudo dejar piedra sobre piedra sin revisar. Por ejemplo, desapareció el 10% del empleo público, porque había mucho empleo público que no era eficiente. Se rebajaron todas las prestaciones, paro, enfermedad, todas. Se privatizaron una gran cantidad de importantes empresas públicas. Se aumentaron ciertos impuestos. Se rebajaron los salarios y los sueldos de una manera drástica a través de la devaluación de la corona de un 30%. Es decir, en Suecia se hizo todo porque se entendió una cosa, que no se podía vivir de lo prestado, y que había que adecuar el nivel del estado, el porte del estado, a los ingresos que había. Ahora, también se entendió una cosa más importante todavía. No solamente hay que mirar cuánto se gasta, sino también cómo se gasta, la eficiencia del gasto. Y eso llevó a unas reformas que reformaron todo el sector público, introduciendo masivamente la cooperación público-privada, la competencia, la libertad de elección, y además con una ventaja que tiene Suecia o que tenía Suecia sobre España, que no tiene ese tipo de empleados públicos, funcionarios y inamovibles. Por lo tanto, se creó una gran movilidad en el sector público, una gran competencia, y comenzó a surgir un sector público más pequeño y mucho más eficiente. La sanidad y la educación se cambiaron, que es lo que más parece preocuparnos ahora mismo, con razón, claro, está, a los españoles. Entonces, ¿cómo se cambiaron esos dos modelos para seguir prestando a la población un servicio público esencial y al mismo tiempo que ese servicio sea sostenible en el tiempo? Bueno, en ambos casos se introdujo una amplia competencia. O sea, dejó que se establecieran empresas, cooperativas, todo tipo de proveedores, y que compitiesen por la elección libre del ciudadano, lo cual obligó a todos los que no producían eficientemente, fueran públicos o no públicos, a esforzarse por producir más eficientemente y ganar la voluntad del ciudadano. Eso ha sido una tremenda revolución donde todos los proveedores se han visto afectados y se han renovado muchísimo. Se incrementó el copago, por ejemplo. El copago siempre ha existido en Sanidad en Suecia, porque, claro, hay una idea muy correcta de que no se puede entregar gratuitamente, como se cree que esto es, un servicio como la salud. Eso es lo que explica, por ejemplo, que los españoles vayan casi tres veces más al médico que los suecos. No es que estén más enfermos, no es que haya epidemias especiales en España, sino que simplemente se ha entregado una gratuidad que al final consume recursos que no se tienen. Por lo tanto, en Sanidad, en Educación y en todo tipo de servicios públicos, se cambió el cuánto se gastaba y se cambió sobre todo el cómo se gastaba, abriéndose a la competencia y a la libertad de los ciudadanos de elegir lo mejor. ¿Cuáles son los resultados en términos políticos, en términos de opinión pública, de valoración de la opinión pública y en términos económicos? Bueno, en términos de valoración son muy positivos. Ha habido un consenso en Suecia de izquierdas y derechas, socialdemocracia y los partidos de centro-derecha, de hacer estos cambios porque se entendió muy claramente que se estaba destruyendo el estado del bienestar, cosa que los suecos defienden muchísimo. La sociedad sueca tiene un gran apego a su estado del bienestar y por eso sabe que hay que ahorrar, que hay que hacer bien las cosas, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que ser eficientes, porque tú tienes que cuidar lo que tú quieres. Ahora, los sindicatos también han tenido un rol muy positivo. No ha habido una sola huelga contra este tipo de cambios que han sido realmente muy grandes. ¿Por qué? Porque también los sindicatos son parte de ese consenso nacional en torno a la defensa del estado del bienestar. Y la defensa implica cambiarlo todo para mantener lo que es la esencia del estado del bienestar, una garantía básica de salud, educación, servicios sociales, también de prestaciones cuando no podemos trabajar o estamos enfermos. Pero para que eso funcione hay que ser muy ahorrativo, muy consciente y cambiar todo lo que no funciona. Eso es lo que yo no veo en España para nada. Veo un montón de conflictos, de oposiciones, de demagogia, todas las autonomías, todos luchando contra todos, una duplicación de funciones, una resistencia al cambio que puede terminar hundiendo ese estado del bienestar que hemos tenido, que no ha funcionado bien, pero que no va a funcionar mejor si no se permiten que se hagan cambios importantes. Una última pregunta, Mauricio. En los correos que recibíamos de nuestros espectadores nos hablaban muchos de corrupción y hay un espectador que te está oyendo en este momento y que nos dice, se llama Manuel Gómez, pregúntenle a Mauricio, ¿Hay en Suecia los niveles de corrupción que hay en España? Parece que es algo que les preocupa mucho a nuestros espectadores. Y con mucha razón porque indudablemente que la voluntad de esforzarse, de contribuir a un cambio, de aceptar incluso impuestos más altos o un copago en sanidad, va junto a una comprensión de que la clase política y los administradores del estado son honestos, que no roban, que no se benefician de la manera que lamentablemente demasiado a menudo se ve aquí en España. Es decir, lo que yo he visto en estos tres años que he vivido aquí en España es que en Suecia simplemente es impensable. Allá cuando hay corrupción son cosas que en España darían risa por lo limitado que es. Así que en ese sentido yo creo que tiene que haber una tolerancia cero con la corrupción definitivamente, con la ineficiencia y hay que crear un verdadero compromiso con la sociedad. Todos se esfuerzan, no se permite que nadie se aproveche de esto y todos ponemos el hombro, arrimamos el hombro porque todos queremos que esta sociedad funcione, que la sanidad funcione, que la educación funcione, que la gente enferma tenga un subsidio de enfermedad. Ahora, una última cosa importante es lo que se hablaba del empleo. Muy importante porque Suecia ha logrado niveles de empleo que están muy por sobre España. Eso lógicamente que tenemos que conseguirlo con reformas de todo tipo porque sin empleo, sin trabajo, no hay impuestos, no hay ninguna base para el estado del bienestar. Mauricio, muchas gracias por contarnos lo que se ha hecho.